Me he desampasado por mi vida y mi cúmica me ha robado tu cariño Dígame a mí, me he tratado de olvidarte Pero sigues aquí dentro de mi ser Los placeres que en la luna me brindaron Como logrado cantando en este ser El capa del padrino, el de mi padrino, el de la música El capa del padrino, el de mi padrino Que me encuentro la teclura de tu amor Si quizás te dejan a su amor Que me duele mi corazón Dígame a mí, me he tratado de olvidarte Dígame a mí, me he tratado de olvidarte Que soy más alejado Mientras de mí, no hay que ver el nombre de la casa Venga, me he tratado de olvidarte Mientras de mí, me he tratado de olvidarte Mientras de mí, no hay que ver el nombre de la casa Se me trae a la alzame, siento que el ritmo se sienta a ver, no hay lo que me dejo, no hay lo que me dejo, no hay lo que me dejo. Se me quede, no me aguanta, se me trae a la alzame, a gris, solo solo que el ritmo es, a gris, mi amor solo que el ritmo es. La alzame, la alzame, la alzame, la alzame, la alzame. Querida, por lo que quiero es tu pasión, más tu pasión y mi poder. Vida en soledad, vida en soledad, que el papá nos llena a hacer. Querida, querida. Vida en soledad, 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 vida en soledad. ¡Suscríbete! 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 Es que es así, amarte me hace bien, yo quiero amanecer y no pido amar, te he sentido para estar feliz. Y ve que el tiempo morre y nos separa, la vida nos está en la cara, yo necesito saber qué será de ti. Y ve que el tiempo morre y nos separa, la vida nos separa, la vida nos separa, la vida nos separa, la vida nos separa. Y ve que el tiempo morre y nos separa, la vida nos separa, la vida nos separa, la vida nos separa, la vida nos separa. Y ve que el tiempo morre y nos separa, la vida nos separa, la vida nos separa, la vida nos separa. Y ve que el tiempo morre y nos separa, la vida nos separa. Y ve que el tiempo morre y nos separa, la vida nos separa. Y ve que el tiempo morre y nos separa, la vida nos separa, la vida nos separa. Y ve que el tiempo morre y nos separa, la vida nos separa, la vida nos separa. Y ve que el tiempo morre y nos separa, la vida nos separa. Y ve que el tiempo morre y nos separa, la vida nos separa, la vida nos separa. Y ve que el tiempo morre y nos separa. Y ve que el tiempo morre y nos separa, la vida nos separa, la vida nos separa. Y ve que el tiempo morre y nos separa, la vida nos separa. Y ve que el tiempo morre y nos separa, la vida nos separa. Y ve que el tiempo morre y nos separa, la vida nos separa. Y ve que el tiempo morre y nos separa, la vida nos separa. Y a veces, a veces que como yo ya pensaste, y a veces que ya me estaba en la paz, y aún cuando pensaba que a nadie va a amar, que a nadie va a amar como me amaste. Y a veces, a veces que ya me estaba en la paz, y aún cuando pensaba que a nadie va a amar como me amaste. Y a veces, a veces que ya me estaba en la paz, y aún cuando pensaba que a nadie va a amar como me amaste. Y a veces, a veces que ya me estaba en la paz, y aún cuando pensaba que a nadie va a amar como me amaste. Y a veces, a veces que ya me estaba en la paz, y aún cuando pensaba que a nadie va a amar como me amaste. Y a veces, a veces que ya me estaba en la paz, y aún cuando pensaba que a nadie va a amar como me amaste. Y a veces, a veces que ya me estaba en la paz, y aún cuando pensaba que a nadie va a amar como me amaste. Y a veces, a veces, a veces que ya me estaba en la paz, y aún cuando pensaba que a nadie va a amar como me amaste. ¡Gracias! 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 ¡Véron! ¡Nadí mi un amado! ¡Ave agurado! ¡Dame tu me dedo! ¡A más! ¡A dan quien se vare! ¡Amor! ¡De tu amor el mío! ¡Volver! ¡Voy! ¡Nos he sigut ahora mi ansío! ¡Nos he sigut ahora mi Dios! ¡Dame tu me dedo! Si tú sabes que te quiero Tú eres mi esperanza La ilusión de mi única Tú eres mi esperanza Tú eres mi esperanza Si tú sabes que te quiero Tú eres mi esperanza Desde la felicidad, no se compra por mi amor. Hasta el amor sincero, que viviré en soledad. Desde la felicidad, no me digas que no es nada. Tu intención no apagará por lo que a ti querí. Desde la felicidad, no se compra por mi amor. Hasta el amor sincero, que viviré en soledad. Hasta el amor sincero, que viviré en soledad. Desde la felicidad, no se compra por lo que a ti querí. Desde la felicidad, no se compra por lo que a ti querí. Desde la felicidad, no se compra por lo que a ti querí. ¡Gracias! 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 Arreglaré la bendición para volver a empezar Solo es cuestión de esperar Necesito de alguien como tú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!